En su pelaje nublado Luce un lunar en su enanca Por una cártel su árbol Cuarento de millas su raza Y un anjo a un temo su establo De Ciguagüense su crianza Poder de despargo Con dos años lo destapa Contra que yo no sigo abajo En cinco a trescientas varas Dejo espinas a su paso De esas que no fácil saca De un crecido descanso De vergonza le es consciente De endegaste de su mano Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Amigos, enfrente Cooper, Cooper Quítate ¡Ey! 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 Pero somos y andamos Racha de veinticinco Sin conocer la derrota Una yegua de prestigio Por fuera faja le otorgan Para perder ese invicto Corrió mirando la cola Aguántense a las carnitas Ya los chicharrones vienen Agarrando nuevas ruidas Sus retos con gusto atienden Si les quedaron canicas Guárdenselas al tridente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video